Me dio flojera Tomarme mi cafecito allá afuera Dije Chingue su madre el diablo La que puede, puede Métete a la pinche cobija A la pinche cama Muchos macarrones pedoros No, si o no Con pinches sprinkles Me gustan mucho los macarrones Mucho Pero son dulces Por eso a mi Coffee Licious No le pongo sugar Lo pongo que macho No le pongo un glove No le pongo